Hola señor presidente, que gusto verle por mi casa. Encantado de estar en tu casa. ¿Qué me ofreces para comer? Pues de primer plato tenemos, un arroz seco de mariscos, es decir una paella, o un arroz caldoso de mariscos. Pues me pones el arroz seco de mariscos, es decir paella, y de segundo, ¿qué me ofreces? Le puedo ofrecer un chuletón de ternera a la plancha, o un lenguado a la plancha. Vale, me pones el chuletón de ternera. Al cabo de un rato se presenta el camarero con el primer plato. Aquí tiene señor presidente, su arroz caldoso con mariscos. Pero si yo le pedí arroz seco, es decir paella. Sí señor presidente, pero como usted hace siempre lo contrario de lo que dice, he dado por hecho que lo que verdaderamente le apetecía era el arroz caldoso. Al cabo de un rato y después de haberse comido Sánchez el arroz caldoso y haberle retirado el plato, se presenta al camarero con el segundo plato. Aquí tiene señor presidente, su lenguado a la plancha. Pero si yo le había pedido un chuletón de ternera. Sí señor presidente, pero algunos de sus ministros han asegurado que debemos comer poca carne, porque es bueno para la salud y además los animales contaminan el medio ambiente con sus excrementos. También han dicho que la carne en España es de mala calidad porque se produce en macrogranjas con maltrato animal. Por todo eso, y teniendo en cuenta que usted como presidente debe dar ejemplo, me he tomado el atrevimiento de ponerle pescado en lugar de carne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!